Las letras y la literatura mundial han perdido uno de sus más reconocidos nombres, un venezolano. Prestado a la televisión nacional e internacional, quien en sus más recientes años dedicó su talento a su visión TV, Julio César Mármol. El reconocido escritor, director de cine y gerente de dramáticos de su visión TV, Julio César Mármol, desarrolló una brillante carrera, siendo guionista de exitosas e innumerables telenovelas, entre las cuales se destacan La Fiera, Estefanía, El Desprecio, La Dueña, De Oro Puro, Mariú, Pura Sangre y, por supuesto, Culpable Inocencia. Desafiante proyecto, que por ser el primer dramático hecho completamente en el Zulia, logró llevar a la pantalla, gracias a su empeño y actitud ante los retos. Hoy, toda la directiva y empleados de su visión TV quiere expresar su admiración y respeto por este gran hombre que deja un legado invaluable para la televisión venezolana. Muy agradecida se siente esta planta, de haber tenido el placer de compartir y aprender del grande de la pluma, maestro de maestros, Julio César Mármol. Querido Julio César, tu ausencia solo será física en su visión TV.